Y triste la sedestino Y triste la sedestino Y triste la sedestino La gente se dañe consolao Sin gaicatu y ningua remediado Se mala suerte ni ni sin ni Aunque yo y menen o y boise Y se amara o yeja y jujuba Esta ni un libro y guajuba Por jujube a niñe mosisi Y triste la sedestino Amba siete ningua para pute La ikatu y huipu Agua pute Aga el bumi Mami hay cobe Pero ikatu mako enoite Ajupu y tu dame y la suerte Era un sepiar y la muerte Ajupu y tu poco seré joven Muzica 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 Amas ni arohau tu y ikan mushe de poder Tomas que solo ne han pues se moyo ma tuya pehari Daikatu y mi cosa cami oípe a la calle Daikatu y mi cosa cami oípe a la calle Daikatu y mionent sea nurehau tu va a toparo Doaikatu y mi Seguí ponerme ese pujado en mi brazo Upe no sé tu paz, eres minde tu apupe Ne miran te cual apupe, ese le he jucado niño tú Sepan a miño y te dejo que ese le vi Ajoí te pase dejen, el mando a hueterí Umi nevo tu mi mí, de mollere mi vacué De lluvia veí, pena yajuy majo ve Umi nevo tu mi mí, de mollere mi vacué Que yo venga a ver, que yo venga a ver Upeñande sirmi, oñembra se huirupá Ya a mija weñande, aza yekwe ya guatá Ya a mija weñande sirmi, oñembra se huirupá Ya a mija weñande sirmi, oñembra se huirupá Upeñande sirmi, oñembra se huirupá Ya a mija weñande sirmi, oñembra se huirupá Ya a mija weñande sirmi, oñembra se huirupá Oñebre, 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 oñebre ¡Han a la monguana! ¡Otro este en diez! ¡Nere per saiz y conde! ¡Le pone sus pies ajar! ¡Esta perepe cose! ¡Narek o ve y babu! ¡Ese minde se le echa! ¡Se pano miñeñeite! ¡Esta perepe cose! ¡Narek o ve y babu! ¡Ese minde se le echa! ¡Se pano miñeñite! ¡Se pano miñeñite! ¡A montemasekamba! ¡A na yayotopane! ¡Upepe techeicuane! ¡Temaba para acá! ¡Ese minde se le echa! ¡Ese minde se le echa! ¡Se pano miñeñite! ¡Ese minde se le echa! ¡Aauto miñeñite! ¡Ese minde se le echa! ¡Se pano miñeñite! ¡Gracias! 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 Hoy vengo a expresarte que tanto te añoro, por eso yo he vuelto para cantarte así. Mi ciudad querida, coronel Oviedo, cuna de mi infancia, nido de mi amor. En tu escuelita aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a cantar Por eso yo nunca en mi ciudad querida, coronel Oviedo no puedo olvidar En tu escuelita aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a cantar Por eso yo nunca en mi ciudad querida, coronel Oviedo no puedo olvidar He vuelto a mi pueblo con tanta alegría Después de mucho tiempo hoy vengo aquí a cantar Mi madre me espera, mi padre y mis hermanos Con tanta alegría me dieron regresar Nunca en esta vida no puedo olvidar, coronel olvido mi ciudad natal De tu cuna surgieron los grandes artistas y hiciera algún día con ellas cantar Nunca en esta vida no puedo olvidar, coronel olvido mi ciudad natal De tu cuna surgieron los grandes artistas y hiciera algún día con ellas cantar Seguro hay un minte para mí para yo ¡Suscríbete al canal! 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 Soy tu hermano y es tu amigo el que te canta Con mi canción quiero ofrecerte mi amistad No hay en el mundo otro tesoro más preciado Más que un amigo que te aprecia de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tu hermano te acompaña en la orfanda Felicidades para ti amigo mío Soy tu hermano y soy tu amigo de verdad Muchas veces he cantado a la madre Otras veces he cantado a la flor Una vez ya te canté, amigo mío Y hoy te traigo ramillete de una flor Muchos dicen que la vida es tan brata Otros dicen que la vida es tan cruel Yo lo digo porque a mí nada me falta Tengo hermano y tengo amigo y yo soy fiel Solo un amigo te dará buenos consejos Solo tu hermano te acompaña en la orfamada Felicidades para ti, amigo mío Soy tu hermano y soy tu amigo de verdad Yo lo digo removal Entre las flores más hermosas de la Ela y con ambleba, princesita encantadora, hoy potas en baena, y por la humildeza, miren de tu etas va, o sea, no quiero un eva, me dejen, teñen una. La nostalgia me apasiona, sabrante, cabrón, raza y tecundado, ay, no me renda, penta, yo sé, la gente no me llejeta, ya de tu cabrón, aca en el reu, pero será el jubinante a ver. Eres flor más primorosa, trigueñita de mi ensueño, me pon agua y se azucena, puraje y neve allá por, ahori, mi corazón, sabrante, leje en duro, me leo, yo puraje y no seré, jele, mando a... Más el pago de a mí, no hay muñe, ya se te va, hoy mi pareja, el juez te va, o como hay en el hui, como hay en el poe de ti, pero en no vaca tu eté, tu gran huisa eté, eres el noy, yo andé en un mi, eres el noy, yo andé en un mi. Música Eta ama sufrí, aca, aca la con ee, ape, ape, pe ama ee, y anta es a mí, y a intenta es a mí. Música Música Ope, tam, ae, weazú, y po, ju, i, vamos, co, i, ve, pe, eiko, ama, puraje, i, pe, mungo, pu, re, ña, mu, asá, porque en el gato no hay, chay, 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 o te saray, pe, ya hay huañete, ape, co, arapu, pe, huir a mí, arapu, pe, huir a mí. Música Música Na pensai ni valecueja, yungo ponde ucute, aemigo de vetorute, añanú banderete, ñaimo ante reicuaba, sufrimiento chasabá, por la oscura y que no amaba, prosita a mí, por la intenta, upe, huir a entreaputaba, se sentido mi obababa, da igual se lo bataba, y antes era de ver, se pe ponga dura, e, a ver, e, mungurú, añanú pe, se acogere, oñe, que, se desagüe, se pe ponga dura, e, a ver, e, mungurú, a mí, ve, pe, se acogere, oñe, que, se desagüe. Música 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 Hoy que juego guarajú, aguajú me a pensar, que eres ese mamuá, y ahí te enteró esa, sin de mi no reino, a, 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 mañe lo humildo, esos momentos vividos, que ando en monte, y ha igual, sin de mi no reino, a, 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 man el olvido, esos momentos vividos, ñandemante, ya igual. Música Música ¡Gracias! 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 Música 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 Música